Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos, Dubán Vergara. Uno de los jugadores importantes en la estrella número 14 de la América está a punto de salir. Sporting de Lisboa, 7 millones de euros por el 70% del jugador. A propósito de América, está listo para enfrentar al Junior. Como en la final de la Liga en diciembre de 2019, América iniciará visitando al Junior en la definición de la Superliga. El primer partido quizás después de tantos meses de estar parado también, ellos también están en igual condiciones que nosotros. Así que la verdad que nosotros tenemos que pensar de que va a ser un partido, una final donde nos jugamos mucho. Lo más importante es que tienen ganas de seguir logrando cosas para la institución. Así que, como dije anteriormente, respetando mucho al rival. Con América y Junior regresa el fútbol. La D-Mayor definirá el miércoles los sistemas de campeonatos.